Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia Musa Pariadisiaca a cargo de José Alejandro Restrepo. En esta charla José Alejandro nos hablará sobre su videoinstalación Musa Pariadisiaca de 1996 y abordará sus archivos e investigaciones alrededor del tema que dieron lugar a esta pieza. Aspectos botánicos, artísticos, míticos y de economía política se irán entretejiendo para configurar un amplio espectro de cómo una fruta puede jugar un papel protagónico en los conflictos sociales y económicos del país desde la masacre de 1928 hasta las de las décadas finales del siglo XX. Esta obra hace parte de la exposición temporal Tierra de por Medio y es una muestra que recorre la compleja condición del campo colombiano, mediante formas que incluyen la presencia del espectador, como la instalación, el paisaje o el panorama, las cinco obras expuestas aluden a distintas secuencias o fenómenos históricos nacionales en los que un producto, un cultivo, un comercio, una comunidad o un territorio que habita revelan las lógicas de explotación de la tierra en el país. Bienvenidos. Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por la invitación y gracias también a los curadores. Y bueno, esta oportunidad es muy grata para mí también en el sentido de poder no sólo exponer, sino hablar un poquito de lo que hay alrededor de la pieza. Y como bien lo dice el texto curatorial, pues también reflexionar sobre lo que ha sido tan diagnosticado, tan sobre diagnosticado y sin embargo sigue siendo el eje del problema político-económico de este país, que es el problema de la tierra. Y sobre el problema de la tierra también se podrían hacer como unas especies de seguimientos o de sagas alrededor de cierto tipo de productos muy concretos. Si podemos empezar quizás con el banano y el caucho, por ejemplo, después podríamos pasar por la caña de azúcar, el café y más recientemente por la coca o la palma de aceite, encontraríamos unos enclaves y unos reductos geográficos, pero también políticos y económicos que darían buena cuenta de parte del problema de la tierra, del problema de la violencia alrededor de estos frutos. Entonces, no deja de ser triste que este círculo no es virtuoso, sino es un círculo muy, muy vicioso, donde estamos condenados, diría, no a cien años de soledad, sino más bien a cien años de repetición. Y mis compañeros de instalaciones y mis compañeros de exposición, pues abordan, creo que de una manera también muy aguda y muy poética, algunos de estos enclaves, como el problema de la caña de azúcar que aborda Melesio Palacios y con él toda esta reflexión alrededor de la llegada de los monocultivos y alrededor del fenómeno de la agroindustria en general. La obra de la hectárea de heno de Bernardo Salcedo, creo que aborda la reflexión sobre el latifundio, sobre estas miles y miles de hectáreas de tierras improductivas que ni producen alimentos como tampoco pagan impuestos. La obra de Miguel Ángel Rojas que gira alrededor de la coca y todas estas fricciones tan complejas como fascinantes entre legalidad y legalidad, entre lo sagrado y lo profano de una planta. Y la obra de Noemi Pérez, que se sitúa en el catatumbo aquí y ahora, mejor dicho, hace horas, podría decir, donde hay un microcosmos donde conviven absolutamente todas las violencias y todos los conflictos del país. Esta instalación del 1996, hace tres años cumplió 20 años, y hicimos una muestra en la Fundación Flora. Para este evento también tuve, o yo tuve la fortuna de publicar un libro, de publicar un texto que reúne algunos aportes y también una propuesta, también como editorial, una propuesta de un libro, donde intervienen, por ejemplo, ese famoso fragmento del discurso de Jorge Eliezer Gaitán en la Cámara de Representantes, de 1929, alrededor de la masacre de las Bananeras, hicimos ahí un inserto con estos fragmentos. Hay un texto de María del Rosario Acosta, una filósofa de los Andes, que también aborda este asunto de los cien años de soledad alrededor de la masacre de las Bananeras. Hay un texto del escritor Juan Cárdenas, Volver a comer del árbol de la ciencia, y un texto de José Roca, que es el director de Flora. Yo me voy a referir entonces también a mi texto que está aquí, va a ser como el eje central de esta charla, sin embargo, pues no lo voy a leer tal cual, voy a hacer un ensayo también como de abrir una cantidad de posibles fisuras, o de… hablaría en este caso de rizomas, no solamente por un capricho de los ciano, sino porque efectivamente el banano y el plátano son rizomas, y esto parece que ha hecho como una especie de conjunción mágica entre un determinado objeto concreto de la botánica con un posible sistema de pensamiento, un posible sistema de historicidad, un posible sistema de narrativa no lineal, de narrativa no aristotélica, que en últimas puede resumir como una especie de método, de método de pensamiento, pero también de método creativo, de método artístico. Vamos a ver cómo nos va con estos rizomas, y que son rizomas que siguen proliferando, y esas son otras características maravillosas de esta planta, pero también del problema rizomático, es que nunca se detiene, está en perpetua proliferación, está en perpetua bifurcaciones, en perpetuas reproducciones, en perpetuas multiplicidad que no para, entonces si este texto es del 2016 más o menos, pues actualmente seguramente vamos a… o yo voy a tratar de comunicar algunas otras aristas, otros aportes que han aparecido más recientemente. Otra cosa que quería mencionarles antes de empezar, es que este año se conmemoran 250 años del nacimiento de Humboldt, y a este propósito, la semana entrante, el día 8, se inaugura en el Museo de la Universidad Nacional una exposición curada por Halim Balawi, que creo que va a ser una exposición realmente importante, no solamente por la calidad de las obras que están allí expuestas, sino porque también creo que hay una reflexión muy concordante con lo que plantea esta curauría de acá, y es alrededor justamente de todos estos problemas, no solamente de la tenencia de la tierra, sino también de los sistemas de representación y de los sistemas de reflexión, de los discursos coloniales, neocoloniales, que hay sobre estos problemas. Entonces, pues quiero aprovechar para invitarlos a esta exposición el próximo 8 de mayo, y allí voy a tener otras obras de los años 90, que creo que están en completa sintonía con esta en particular, y tratan un poco de los mismos cruces entre economía, política, formas de representación, diversos coloniales. Entonces, allá estaremos la semana entrante. Toda esta historia, para mí, de la musa paradisíaca, comienza con este grabado, este grabado pintoresco del siglo XIX, que encontré en un libro de viajeros, el libro de Charles Zafré, de 1869, que se llamaba Viaje a la Nueva Granada. Y cuando encontré este grabado, vi el pie de foto, decía musa paradisíaca, y pues me parecía fantástica, como esta idea, esta concreción ideológica, de lo que era la musa del paraíso, una mulata sugestiva, reclinada debajo de una planta de plátano. La típica imagen de la visión colonial sobre el nuevo mundo, donde se mezclan exuberancia sexual con exuberancia natural. Y que quizás podía ser también, como digo yo, el inicio de una cierta saga de representaciones, que después se concretaría en la figura de Josephine Baker, por ejemplo, Carmen Miranda. Pero, para mi gran sorpresa, el título del grabado en realidad no se refería a la mujer en cuestión, sino se refiere al nombre científico del plátano artón. Investigando un poco más, apareció otra musa, además de la musa paradisíaca, apareció la musa Sapiensium, nombre científico del banano o del plátano guineo. generalmente los nombres científicos en botánica son asignados en honor a quien hizo la primera descripción, o en base a una cierta similitud que hay entre el objeto y la palabra, partiendo del principio de que la palabra debe reflejar y describir correctamente las propiedades visibles del objeto estudiado. Entonces, la pregunta para mí era, ¿qué fue lo que el gran naturalista sueco Linneo, que fue el que primero la describió, vio, para llamarla de esa manera? ¿Por qué Linneo asocia al banano con ideas tan arcaicas y a la vez tan próximas, como el problema del paraíso y el problema de la sabiduría? ¿Teníamos entendido que el fruto depositario de tales atributos era la manzana? ¿Sería entonces más bien el banano o el plátano el fruto prohibido? ¿En qué se basó Linneo para recoger y reinterpretar todo ese bagaje mítico? Porque todo esto llegaba desde, no solamente desde muy lejos de Suecia, sino llegaba de otras épocas y de otros tiempos, que se podía remontar y hacer todo un rastreo desde Plinio el Viejo, incluso desde Alejandro Magno. Y se preguntaría uno entonces, ¿de qué bagaje mítico se trata? ¿De qué mito encerraba esta fruta? ¿Qué es lo que el mito y sus figuras revelaban y revelaban al botánico que describe? Y que para nosotros hoy en día siguen veladas o están francamente ocultos. Y que hay más acá, no más allá, sino más acá del cliché cultural de las repúblicas bananeras. Y en general podría plantearlo, si hay algo realmente importante en los mismos clichés, en los mismos clichés culturales que se han borrado con el tiempo. Hemos perdido como la traza, hemos perdido el rastro de esos signos que en otra época quizás fueron más evidentes y fueron más legibles. Esto podría ser también la continuación de esta saga. El Génesis relata entonces cómo Dios plantó un jardín paradisiaco al este del Edén. Allí hizo brotar toda clase de árboles, hermosos a la vista y sabrosos al paladar. Dos de ellos sobresalían, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios prohibió expresamente comer los frutos de este último, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Extrañamente no prohibió comer los frutos del árbol de la vida, que confería la inmortalidad. La serpiente, como ya se sabe, convenció a Eva para que probara el fruto de la sabiduría y enseguida Adán hizo lo mismo. Las terribles consecuencias de tal osadía son ampliamente conocidas dentro de la cosmogonía cristiana. Hay lecturas interesantes que comparan este mito bíblico con otros mitos de origen africano alrededor de este árbol de la vida. Particularmente un autor muy interesante que se llama Fraser, en la rama dorada. Y Fraser reseña que luego del episodio de la expulsión, la serpiente come del fruto de la inmortalidad. Es por este motivo que los hombres son mortales y las serpientes son inmortales. Ellas se despojan anualmente de su piel y recobran perennemente la juventud. Otro estudioso, Robert Graves, compara o señala que el árbol de la ciencia pudo haber sido un tallo de trigo, pudo haber sido una valla, un sidro o una palmera datilera. Un botánico colombiano, profesor de la Universidad del Cauca y muy estudioso también de la Biblia y del Antiguo Testamento, el profesor Fernando Pérez, en 1989 tiene un texto muy interesante donde concluye que la fruta tentadora pudo haber sido el melocotón, el prunus armeniaca. Pero definitivamente nadie menciona la manzana. La predicción de la manzana en la Edad Media parece que se le debe a San Jerónimo o a San Agustín. Y si es San Agustín, sería muy interesante porque el caso de San Agustín, quizás ustedes saben, San Agustín después de largos años de aprendizaje renunció a la secta a la que pertenecía, a los maniqueos, para convertirse al cristianismo. Y las teorías de los maniqueos, las teorías de manes, postulaban que existía una animación universal en los elementos, los árboles, las frutas, la existencia de un alma viva, sufre hasta no ser liberada. Las plantas nacen entonces de un esperma que siembran los arcontes, que eran esas especies de seres medio malignos, y que para salvar a Adán del infierno, el padre le envía a un salvador que es Jesús y lo invita a comer del árbol de la Gnosis para conocer los grandes secretos. Estos textos herméticos señalan igualmente un punto importante y es el objeto de las posteriores acusaciones que reniega, que hace San Agustín, y es que los maniqueos eran consumidores de hongos alucinógenos, en particular de la manita muscaria. Según Calvino, este es el lugar geográfico, el plano donde estaba localizado el Jardín del Edén, entre el Éufrates y el Tigris, en Mesopotamia. La utilización ritual de la manita muscaria es común en la región euroasiático, donde el hongo crece bajo los pinos y abedules. Que es también el árbol en esta zona del Oriente Medio. Y también aparece en otras mitologías, como la en Gilgamesh, por ejemplo, que también reseña con insistencia una búsqueda del fruto de la inmortalidad. En la India aparece un concepto y un término muy misterioso, que es el Soma, muchas veces mencionado en el Rig Veda, que podría ser, según algunos estudiosos, la manita muscaria. En muchas culturas de otras regiones del planeta son frecuentes las conexiones entre sabiduría y psicotrópicos. Y el chamán es el encargado de la experiencia extática y de su mediación con la comunidad. Entonces, encontramos en muchas culturas árboles mágicos, plantas mágicas que crecen en lugares sagrados y establecen una conexión, un axis mundi. Entonces, sería perfectamente posible establecer conexiones arquetípicas entre estos árboles que también son referidos en el Génesis y las prácticas culturales con alucinógenos. Definitivamente no es la manzana el fruto prohibido. Podría ser entonces, si no el banano, si la manita muscaria. Esta instalación es una obra que hace un artista alemán que se llama Karsten Holler y plantea esta instalación donde aparecen estas manitas muscarias gigantescas y los renos que están allí vivos, porque el reno cumplía un factor esencial dentro de esta práctica del consumo alucinógeno y es que dada la potencia de este alucinógeno, lo que hacían los chamanes en Siberia y en otras partes de Eurasia era dárselo a comer a los renos y que los renos destilaran estas toxinas y el chamán tomaba el orin del reno de una manera destilada. Este mismo artista ha trabajado bastante con la figura de la manita muscaria y para la exposición del 2016 hice una serie también de manitas muscarias a partir de un grabado del siglo XIX de la expulsión de la nieva del paraíso con esta manita muscaria. Estas son fotografías del grabado con el hongo simplemente allí sobrepuesto. una serie bastante larga de fotografías y después de haber hecho esta pieza para la exposición allí en Flora el año pasado tuve la oportunidad de exponer aquí al lado en el planetario en el parqueadero y planetario es cuando uno consume esto esta exposición entonces aproveché para introducir otra serie que me propició me detonó esta primera obra y era también como un juego de asociaciones entre entre el éxtasis místico y la posible inducción psicotrópica a estos estados alterados. Entonces estaba por ejemplo este es el grabado de la resurrección de Lázaro rodeado de de la amapola o la adormidera como se le dice también pensando que quizás el sueño de 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 Lázaro en realidad no era la muerte sino era apenas un sueño alucinado estaba esta pitoniza enmarcada en unos tallos de 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 esta otra María egipciaca rodeada de 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 borrachero en un trance de éxtasis místico estaba este otro que es San Juan Bautista en el desierto y estaba enmarcada en un alucinógeno que se da en el sur que es el San Pedrito que se da como en zonas así como desérticas y efectivamente creo que el asunto del desierto también es muy importante para todo lo que estamos hablando porque el desierto parece ser como un contexto muy propicio para todas estas alteraciones de de los sentidos de la percepción ordinaria y de ciertos accesos místicos que quizás están relacionados no digo que siempre pero es posible que estén relacionados con el consumo delucinógenos no exclusivamente y seguramente también habría otro tipo de prácticas ligadas al ayuno ligadas a la meditación llegadas incluso a la flagelación dentro de toda esta órbita del ámbito cristiano de todos estos santos que se retiraban en el desierto entonces esta saga fue una saga del año pasado que me dio pie a partir del trabajo con la manita muscaria pero entonces vamos a volver ah perdón esta es otra me faltaba esta el color está horrible este es un verde verde lo que pasa es que este proyector está descalibrado pero esta es otra saga hecha a partir del mambe y el mambe ustedes saben tiene un color hermosísimo que es un verde como un verde aceituna muy bello este no es obviamente es una cabeza entonces de misionero cubierta de mambe creo que hay también como esa fricción entre los misioneros y el misionado esta lucha de poderes esta lucha de discursos pero también estos contradiscursos que se dan de una manera a veces soterrada de a veces no tan evidente no tan visible como las resistencias o también las hibridaciones que se dan con todos estos discursos y con todas estas formas de pensamiento que se quieren imponer una lucha que todavía no termina que sigue es increíble pensar que todavía hay misiones en Colombia de hecho tenemos la primera santa colombiana que fue una misionera nefasta bueno otras referencias históricas dentro del mundo del arte contemporáneo Sigmar Polque tiene algunas obras con referencia a la manita muscaria tiene varias y tiene también referencias muy directas de su propia experimentación con alucinógenos esto es también típico de los años 60 y 70 también me encontré con esta obra de Basquiat que hace un retrato de su mentor y amigo Andy Warhol como una banana ustedes ven el mechón de arriba el peluquín de Warhol se parece el de Trump y para la exposición del 2016 también conté con la fortuna de esta pieza de Guillermo Wiedemann que me prestó un amigo coleccionista una pieza una pintura de los años 30 muy poco conocida y seguramente no exhibida públicamente donde vemos también pues claramente toda esta experiencia que trae Wiedemann desde Europa de cierto expresionismo y cierta manera de configurar el espacio y las pinceladas muy alemanas deslumbradas pues por este asunto de la luminosidad y suberancia vegetal que encontró llegando por Buenaventura también están las series de Mark las acuarelas de Mark de propiedad de aquí del banco de la colección de aquí del banco bueno estábamos hablando entonces de qué es lo que el Ineo creyó ver o pudo haber leído al tener el fruto en sus manos podríamos pensar que existe un principio de analogía entre el sentido y la forma en esa dirección podríamos pensar que los mitos representan y preservan algunos modos de observación y de reflexión sobre de la naturaleza el mito entonces equivaldría a una especie de hermenéutica que empleando los recursos propios de la mimesis logra comunicarnos y permitirnos acceder a ciertos secretos a través del mito podríamos entonces de alguna manera leer la naturaleza pero el problema y la dificultad es cómo interpretar correctamente esos signos que la naturaleza y el mito intercambian constantemente fíjense fíjense que hay una hipótesis interesante y es que los signos podrían intercambiarse entre el mito y la naturaleza fuera de nosotros sin la participación de nosotros y dificultades adicionales como qué revelación inminente estarían tratando de decir cómo acceder a esos códigos si muchos de ellos son tan herméticos que quizás se han perdido para siempre los antiguos entonces prestaban una atención muy minuciosa a la naturaleza la escrutaban y la escuchaban en busca de sentido dice Roland Barthes abro comillas sin saber lo que todos estos objetos le decían de un modo concreto advertía en el orden vegetal o cósmico un inmenso temblor de sentido hasta aquí la cita ese temblor de sentido no es propiamente el sentido explícito claro neto nítido sino es un temblor de sentido es un balbuceo es una aproximación parecería entonces que perdimos las facultades para escuchar y para interpretar correctamente entre otras cosas porque hoy en día la naturaleza en gran parte está completamente culturalizada cuando no arrasada pero también es evidente que tenemos fallas en el método fallas que vienen de muy atrás cuando un pueblo comienza a concebirse a sí mismo históricamente y derriba murallas míticas se rompe definitivamente con ese inconsciente metafísico de la existencia anterior ese inconsciente metafísico viene de una observación de Nietzsche inconsciente metafísico que perdemos cuando entramos dentro del régimen de la historia dentro del régimen histórico y entonces el resultado según Nietzsche también será un pueblo condenado a agotar todas sus posibilidades a nutrirse de todas las culturas eternamente hambriento eternamente insaciable eternamente voraz el nuestro es un tiempo de confusión de ruido algo dijeron que no hemos debido perdernos pero lo perdimos parecería que el principio de analogía entre la forma y el sentido se hace cada vez más esquivo o perdimos para siempre la capacidad de ver las conexiones en la base de esta confusión yace la ruptura entre las cosas y las palabras y es que el pensamiento mítico hace coincidir el objeto con una imagen homóloga imágenes que reconocen otras imágenes pero no hay una fusión total entre ellas siempre existirá un desfase un desorden una inestabilidad una inestabilidad que hace fracasar todo sistema totalizante hay otra particularidad en la dinámica de la lectura del mito o la dinámica del mito es que el flujo reflujo tiene un momento decisivo si la comparamos como a una ola podríamos decir que hay una cresta que se detiene por un instante en lo más alto antes de volverse a romper esta imagen del mito como una especie de ola es una imagen que le debo a Roberto Calaso que lo dice bellamente así dice el gesto mítico es una ola que al romperse dibuja un perfil de la misma manera que los dados echados forman un número pero al retirarse incrementa en la resaca la complicación sin dominar y al final la mezcla el desorden del que nace un posterior gesto mítico parece que es que es brillante esta aproximación esta analogía a la imagen y a la dinámica de la ola una después de otra y que no nos da tiempo no alcanzamos a descifrar que fue lo que dijo esa ola al romperse en la playa este punto también Benjamin también tiene una aproximación al mito como una ola diciendo que la existencia la existencia chisporrotea desde el lecho del tiempo y reduce un instante y reluce por un instante en el vacío y luego vuelve a desaparecer son instantes instantes fugaces donde quizás uno podría si tiene los códigos si tiene las herramientas para descifrar podría aproximarse a qué es lo que dice el mito y esta metáfora entonces no solamente recoge ese carácter de realidad cambiante sino que también enfatiza su esencia temporal su esencia fugaz quizás entonces habría que sumarse a esa fuerza si quisiéramos como una especie de método posible establecer unas sinergias con esas fuerzas practicar una especie de surfismo subirnos a la ola sobre esa cresta sería la única manera pero nuestras relaciones y métodos realmente están muy restringidos tenemos poca capacidad de escucha establecemos consonancias difícilmente con los mitos y tenemos evidentes problemas de metodologías de acercamiento tenemos sistemas perceptivos culturizados sistemas perceptivos de alguna manera minimizados frente a la exigencia del asunto nuestra relación con el mito no debe darse entonces en términos de verdad o de mentira sino quizás más bien en términos de uso o de método y aquí lo que habría que entender es que la naturaleza y el cuerpo humano son consustanciales implica ver a la naturaleza también como una forma de espíritu habría entonces quizás una posible botánica mitológica que trataría de encontrar cómo el hombre y las plantas han dialogado en un espacio común pero tenemos una falla metodológica notable y radica en la insistencia antropocéntrica de mostrar según Levi-Strauss por ejemplo nuestra insistencia antropocéntrica es tratar de mostrar cómo piensan los hombres en los mitos cuando en realidad son los mitos los que se piensan en los hombres es el mito el que nos interpreta a nosotros e incluso mucho más allá sugiere Levi-Strauss los mitos se piensan entre ellos ni siquiera necesitan del hombre algo parecido pensaba Baudelaire en sus flores del mal en el poema correspondencias dice abro comillas la naturaleza deja salir confusas palabras el hombre pasa a través de bosques de símbolos que lo observan con miradas familiares hasta aquí Baudelaire la naturaleza habla entonces es ella la que observa al hombre y no al contrario Linneo no hubiera podido estar más en desacuerdo porque la mente científica y racional más bien alerta contra posibles malinterpretaciones y sobre todo interpretaciones fantasiosas como las de los poetas Linneo justamente al respecto dice sin la ciencia los demonios del bosque se esconderían detrás de cada arbusto y los fantasmas nos aterrorizarían en cada esquina oscura las flores del mal están seguramente emparentadas con el hashish y con el opio sustancias que Baudelaire experimentó y con las que a la postre renegó fuertemente y fue muy crítico aquí tenemos un frontispicio de uno de los libros que publica Baudelaire hecho por un dibujante simbolista belga que se llamaba Felicien Rops 1866 era como el dibujo preparatorio para el grabado del frontispicio la pregunta entonces por qué por qué asociar el opio y el hashish con el problema del mal después de leer sus poemas Flaubert le pregunta le pregunta a Baudelaire si este concepto del mal no sería como una especie de fermento católico como una especie de saga cristiana el poeta se declara sorprendido ante la observación y le responde que desde siempre ha estado obsesionado por la idea de que algunas acciones y pensamientos humanos responden evidentemente a una fuerza malvada catolicismo o no lo cierto es que en estas plantas Baudelaire encuentra toda una moral un debate feroz entre fuerzas opuestas de libertad o monomanía que es lo que le critica al consumo de hashish y al consumo del opio que se vuelven viciosos que se vuelve vicio y que necesariamente y terriblemente conducen al delirio o la dicotomía entre paraíso o pesadilla para la edición de las flores del mal entonces el poeta pensó en un grabado en forma de árbol que fuera una alegoría de la muerte un esqueleto en forma de árbol las piernas y las costillas son el tronco los brazos extendidos en cruz de donde brotan hojas y yemas estoy leyendo a Baudelaire cubriendo varias hileras de plantas venenosas alineadas en macetas esta también es una tradición dentro del arte gótico también y dentro de todas estas figuras alegóricas que también en el barroco proliferaron bastante de pensar que ese árbol ese árbol es una alegoría de la muerte pero aquí hay algo interesante es que este árbol puede el árbol aparece de diferentes maneras el árbol también como afirmaba otro de los de los maniqueos ya que hablábamos de San Agustín otro de los maniqueos Fausto el maniqueo afirmaba que Jesús estaba crucificado en todos los árboles cualquier tipo de árbol podría ser una cruz con el Cristo crucificado este es un grabado que me encontré supuestamente una aparición que reseñan en Chile pero hay otra serie interesante de árboles por ejemplo este donde un misionero franciscano que estuvo en México Fray Diego Valadez que además era gran dibujante y en su retórica cristiana que es un libro muy famoso que él hace lleno de grabados maravillosos aparece este Cristo crucificado en este árbol como una palmera no sé no sé si será una palma de cera o una palma de aceite no sé el hecho es que me parece interesante como abrir una posibilidad para para ver estos árboles como dirían los maniqueos no y aparece entonces este asunto de nuevo del árbol y del problema del mal del problema del demonio Adán y Eva entonces también ha sido objeto de algunas obras artísticas interesantes como por ejemplo esta fotografía que se toma Marcel Duchamp disfrazado bueno disfrazado en realidad desnudo más bien una fotografía que toma su amigo Man Ray esta obra de Kiki Smith una obra del 1990 son unas figuras de cera tamaño natural donde está pues presente como toda esta melancolía y toda esta tristeza de los seres expulsados del paraíso Pilar Alvarracín una artista española también nos plantea este Adán y Eva Adán negro inmigrante recogiendo manzanas durante las cosechas del verano supongo pero esto además no solamente como esta reivindicación de las migraciones sino también tiene otro punto que me parece muy interesante y es que ustedes saben que hay estudios muy serios que plantean que el primer hombre evidentemente es africano y hay estudios muy serios que muestran que quizás si hubo un Adán tuvo que haber sido negro y tuvo que haber sido en África y yo también en esa época de la primera instalación hice una serie de fotografías donde había una pareja en medio del platanal también pues haciendo énfasis en esta posibilidad de que el fruto fuera el banano el fruto prohibido otro fruto extraño también interesante es la mandrágora que también tiene una literatura muy profusa muy profusa y muy compleja a veces incluso contradictoria pero lo que me llama la atención y me interesaría señalar acá es que muchos mitos relacionan íntimamente el mundo vegetal con representaciones espirituales con asuntos del espíritu en algunos mitos persas por ejemplo el esperma es un vehículo del espíritu y el esperma es el que fecunda la tierra y de ahí nace una planta que posteriormente se metamorfosea en hombre no hay una posibilidad de metamorfosis particularmente la mandrágora ustedes saben que tiene todo su tallo y su raíz tiene una forma casi que humana extraña e inquietantemente humana y dentro del folclor cristiano al pie de la cruz crecen hierbas medicinales de la sangre de Jesús nace la viña de su carne o de su sudor nace el trigo pero volviendo aquí a la mandrágora pues no solamente tenía estas virtudes mágicas terapéuticas teologales sino que sobre todo ese antropomorfismo que era tan tan inquietante y un simbolismo teológico que lo asimilaba a Adán y subrepticiamente también a Jesús lo que era bastante herético pero la mandrágora como crece o crecía en la vecindad del paraíso en el mismo lugar y con la misma tierra donde Dios formó a Adán entonces por ahí es su conexión mágica su conexión mítica y por lo tanto sagrada para magia blanca o para magia negra quería acercarme un poco a este principio del mal y de la serpiente este es un fragmento del grabado que yo utilicé en las fotografías y este es otro maravilloso que está en el Museo del Prado que era una pintura mural que sacaron de allí la pusieron en el Museo del Prado de la época románica un fresco de Santa Cruz de Maderuelo del románico español y quería referirme un poquito al problema del mal al problema del principio del mal referido a la serpiente en una pastoral para la cuaresma de 1952 monseñor Miguel Ángel Builes obispo de Santa Rosa de Osos en Colombia imprecaba desde el púlpito abro comillas la serpiente no se mata por la cola sino por la cabeza cierro comillas en un telegrama que le envía al gobernador de Antioquia insiste abro comillas ruego le señor gobernador aplaste la serpiente por la cabeza estas abundan en cada poblado atentamente el señor obispo la serpiente simboliza dentro de la mitología católica entonces la personificación del mal de la mentira y del engaño en los evangelios se habla de Satanás como la serpiente antigua en el génesis por ejemplo a la que se le da muerte aplastándole la cabeza así el símbolo sigue obrando desde el día hasta el día de hoy como la encarnación del enemigo el presidente Uribe el 6 de abril de 2008 refiriéndose a las FARC dice abro comillas la culebra revive en momentos en que se pensó muerta ceder unos pasos es auxiliar a la culebra cierro comillas después de esta cita el 20 de julio del 2010 antes de abandonar el poder fue más preciso abro comillas sabemos que cuando la culebra del terrorismo se siente asfixiada y le tenemos una horqueta en el pescuezo ahí mismo pide procesos de paz para poder que le aflojemos la horqueta tomar oxígeno y volver a envenenar cuidado cierro comillas el sucesor de Uribe Juan Manuel Santos en el discurso que dio ante las fuerzas armadas el 24 de diciembre de 2010 vuelve a insistir abro comillas a esa fiera corralada la vamos a seguir debilitando hasta que deje de respirar cierro comillas muchas operaciones militares llevan nombres y estandartes religiosos y muchas cruzadas religiosas parecen operaciones militares ambas contra el mal dice por ejemplo el periódico del ejército nacional en un artículo del 2011 dice por el contrario un ejército lleno de Dios es valiente fuerte para combatir el mal y el pecado esto lo decía el capellán general pero esto no solamente sucede pues en Colombia no esto también estos problemas de teología política son mucho más universales una operación de Israel en la franja de Gaza en el 2008 se llamó plomo fundido nombre tomado de una canción de una fiesta religiosa hebrea Irán lanza misiles en las maniobras que se llaman el gran profeta el bombardeo norteamericano a Bagdad en 2003 se llamó conmoción y terror en alusión al texto del éxodo éxodo 23 27 y el gobierno colombiano implementa acciones antisubversivas como el vuelo del ángel el arcángel San Gabriel Agamedón Armagedón Redentor Génesis Apocalipsis y la más célebre de todas la operación Sodoma Sodoma el apelativo terrorífico de destrucción y muerte contra la guerrilla realizado el 22 y 23 de septiembre de 2010 Sodoma y Gomorra fueron las ciudades destruidas con fuego y azufre a causa de la concupiscencia contra la natura de sus habitantes todavía persisten los ecos de la conquista de América en su misión cristiana de combatir aquel pecado nefando el otro el otro demoníaco para famoso Monseñor Builes estaba encarnado entonces en los comunistas en los liberales en los mazones en los protestantes en los volterianos en los tártaros sin Dios incluso en los bailarines de mambo esta idea del mal radical se personificó en el comunismo fuertemente durante la guerra fría posteriormente la doctrina antiterrorista de George Bush fue tomando el relevo buscando el enemigo invisible y ubicuo a como diera lugar Bush entonces habló literalmente de una cruzada contra las fuentes del mal a partir del 11 de septiembre esta cruzada ya no es contra el comunismo lo que no quiere decir que el anticomunismo haya desaparecido sino contra el terrorismo en un discurso del 16 de septiembre del 2011 Bush hablaba de este nuevo tipo de demonio decía Bush nosotros entendemos y el pueblo empieza a entender esta cruzada contra el terrorismo que nos tomará un buen tiempo confío en que Dios hable a través de mí quería entonces mencionar como este asunto del mal es un asunto también que contamina no solamente es un asunto de teología sino es un asunto de política y de teología política dime cómo clasificas y te diré cómo piensas cuál sería entonces la forma correcta de atrapar la realidad cuál sería una taxonomía acertada cuál sería una tabla acertada cómo capturar esta proliferación de signos de marcas de correspondencias cómo ordenarlas quién es el que establece y quién impone esas taxonomías por qué no adoptar entonces la tabla del emperador chino de Borges que no sería más arbitraria que otra Linneo fue un típico representante de la ilustración y su tarea su gran tarea su tarea quimérica era clasificar todo lo viviente toda la obra de Dios ni más ni menos la naturaleza para él era un texto escrito por Dios mismo que había que saber descifrar habría que disciplinar y ordenar la observación y la clasificación como parte de su proyecto y como parte del proyecto cristiano y europeo Linneo no tuvo acceso directo a las distintas variedades de bananos y sólo le fueron presentados ejemplares sueltos descripciones y esbozos incompletos principalmente de algunas formas híbridas y mutantes que llegaban a Suecia también se basó en la historia natural de Plinio de Plinio el Viejo que a su vez recogía testimonios tan antiguos como de Alejandro Magno estamos entonces frente a un asunto de citas citas de citas de citas interpretaciones de interpretaciones y a partir del Ineo entonces la costumbre más corriente dentro de la inmensa variedad de especies y de clones es la de aplicar el término musa paradisiaca al plátano harinoso y de musa sapiensium a las bananas dulces y pero siempre hay una cantidad de taxonomías híbridas porque hay especies híbridas hay clones que complican todo este asunto de alguna manera Lineo también era una especie de enciclopedista chino porque su tarea complicada y ardua consistió nada menos en someterlo disperso al orden y observar todo lo existente a través de una grilla que clasifica y ordena al mundo las ciencias y el saber y los discursos son prácticas y objetos de poder ya se sabe y el botín político consiste en apropiarse e imponer estas percepciones y estos ordenamientos del mundo pero la realidad es mucho más esquiva está llena de excepciones y llena de quebraderos de cabeza como le pasó al mismo Lineo cuando le presentaron el ornitorrinco y no sabía en qué casilla ubicarlo al no poder encasillarlo en ninguna de sus categorías previas entonces se vio obligado a abrir una nueva los varia los varios pues este no es Lineo pero pero podría ser esta es la la fecha donde llega por primera vez a América una una planta de plátano Santo Domingo hay unos ilustradores y unos botánicos que hacen unos trabajos maravillosos como por ejemplo María Sibila Meriem una entomóloga y naturalista alemana del siglo XVIII con este preciosismo rococó que hace unas unas planchas botánicas absolutamente increíbles y este asunto es interesante el de las contradicciones y las dificultades que enfrenta Lineo para clasificar la inmensa diversidad y las inmensas categorías que se le obliga a pensar como romper sus esquemas sin lograrlo porque pues toda esta tradición racionalista justamente es lo que no puede hacer hay un personaje de Musil que es muy interesante también en ese sentido se llama Musbrugger en el hombre sin atributos y este personaje Musbrugger es como una especie de vagabundo como una especie de loco que anda por allí por las calles deambulando diciendo grandes verdades como suele suceder y Musbrugger ve todas las categorías como categorías móviles y provisionales puro pensamiento rizomático digamos para él todos los signos se asemejan y todas las semejanzas son signos todos los universos se interpenetran angustiosamente y ese es un poco el drama también de la locura cuando todo esto se interpenetra pero produce vértigo produce angustia dice Musbrugger y si la ardilla refiriéndose justamente le intriga mucho la ardilla si la ardilla no es ni un gato ni un zorro pero sin embargo tiene dientes en vez de cuernos no hay por qué discutir ya que tiene un poco de todo y trepa sobre los árboles según la experiencia de Musbrugger no se podía separar una cosa completamente del resto porque todo era interdependiente más adelante añade Musil que Musbrugger de ordinario empleaba toda su fuerza hercúlida para sostener el mundo podríamos decir que de la misma manera usamos todas nuestras fuerzas para sostener las taxonomías y así sostener el mundo sostenemos el mundo reforzando las clasificaciones disipando los signos trastocados y conjurando todos los remesones de las excepciones voy a mostrarles algunas imágenes de instalaciones de Musa Pariseaca porque es interesante como toda instalación pues depende del espacio entonces todas son completamente diferentes también depende de la época del año y del lugar donde provienen los racimos muchas veces realmente es un asunto muy aleatorio y difícil de predecir de hecho para esta instalación nos fuimos con William Sarmiento a quien agradezco la producción y nos fuimos a los llanos convencidos de que vamos a encontrar una cantidad de racimos gigantescos y resulta que no contábamos con que hubo un verano tremendo y esto pues casi que nos nos puso en una crisis insoluble porque casi que no había racimos y por otro lado también coyunturas como por ejemplo esta exposición que hice en Los Ángeles donde hicimos toda la tramitología hicimos todo un trabajo de producción con unas fincas en el Ecuador y cuando llegaron los racimos a la aduana en Estados Unidos fue completamente rechazada y no había poder humano ni posible para que esos racimos entraran a Norteamérica entonces hubo que recurrir a un plan B que fue muy interesante y era un agricultor de esos excéntricos que hay por allá que tenía unos cultivos de banano completamente silvestres completamente salvajes donde nunca los había limpiado nunca había fumigado nunca había tampoco fertilizado la tierra y eran unos racimos muy interesantes muy fantasmagóricos como este entonces aquí tenemos una obra muy interesante de un artista contemporáneo Mark Dion que ha trabajado mucho sobre las plantas y ha trabajado mucho sobre los sistemas de taxonomías y los sistemas de ordenamiento y él plantea en este grabado como el modelo racionalista y el modelo racional por excelencia que es el modelo árbol-raíz donde las cosas están ordenadas donde hay una raíz abajo y donde hay un tallo y por medio de bifurcaciones generalmente un sistema binario ¿no es cierto? va ramificando va complejizando y que es un sistema no solamente científico-racional sino que también es un sistema de las narrativas y es un sistema que tiene que ver con toda la lógica aristotélica de las dramaturgias es el modelo árbol el modelo el modelo de la verticalidad el modelo de las jerarquías pero como les mencionaba al comienzo el banano y el plátano funcionan no como árbol sino funciona como rizoma entonces el rizoma tiene características muy interesantes muy interesantes como les digo como les dije al comienzo posibilidades como de traerlas a las prácticas ¿no? a las prácticas del pensamiento a las prácticas del trabajo artístico que se yo que otras donde en el rizoma lo que se conecta son unos puntos cualesquieras entre ellos donde estas conexiones son entre signos que pueden ser heterogéneos donde no funciona como en el árbol en términos de unidades y de subunidades si funciona en términos dimensionales en términos de dimensiones que cambian de naturalezas y que cambian porque que permanentemente están en proliferación esto es muy importante no tienen principio ni fin que es la lógica aristotélica que es también la lógica del árbol sino siempre hay un medio esto es un medio un entre que empuja y desborda permanentemente incesantemente por eso es que esta es una planta perenne cuando ustedes tumban este árbol para sacar el plátano ya están los hijuelos las hijuelas que están creciendo y así al infinito entonces el árbol se definiría como un conjunto de puntos y de posiciones de relaciones binarias entre estos puntos mientras el rizoma lo que hace es fabricar líneas fabricar fugas y procede por variaciones incesantes por expansiones descentramientos rupturas de las jerarquías como lo dice Deleuze en Mil Planicies desarrolla mucho esta metodología si el árbol es filiación el rizoma es alianza el africano de la vecindad del ecuador simple sin talento solo se ocupa con los objetos de la naturaleza conseguidos sin moderación y sin freno ñame plátano maíz he aquí el objeto de sus trabajos y el producto de su miserable agricultura Francisco José de Caldas 1808 comenzamos a ver desde muy temprano como ese ensañamiento contra el plátano pero también ese ensañamiento con una manera de vivir sin moderación sin freno el influjo del clima sobre los seres organizados los seres organizados son los seres justamente del modelo árbol no del modelo rizoma humboldt 1822 ensayo político sobre la nueva granada en las colonias españolas se oye repetir que los habitantes de las tierras calientes no saldrán de la apatía en que hace siglos están sumergidos hasta que una real cédula mande destruir los platanales Gaspar Molén otro viajero 1823 el mayor obstáculo para el progreso de la agricultura en América del Sur lo constituye el cultivo del banano cultivo que resulta funesto en las tierras calientes donde el excesivo calor incita al descanso y favorece la apatía natural de los habitantes de los trópicos no lo pueden ver a uno descansando Agustín Codazzi 1856 por el efecto del clima esto es muy importante lo del clima porque hubo toda una teoría que venía desde Montesquieu y antes supongo llegó al vía del sabio Caldas que quería determinar cierto tipo de comportamiento moral a partir de las temperaturas a partir de los climas por el efecto del clima de estas comarcas no pueden ser agrícolas para que con la exportación de sus frutos pudieran progresar el plátano un poco de maíz y unas matas de cacao y caña apenas sirven para el consumo cotidiano el descendiente de la raza africana solo se contenta con estas cosas sus necesidades son pues casi ninguna charles el mismo del grabado del inicio 1869 en este país favorecido la tierra es me atrevo a decirlo demasiado generosa pues su fecundidad retarda el progreso un suelo rico y un clima bienhechor no exigen del hombre sino pocos días de trabajo para la subsistencia de un año el banano y el plátano entonces no solo encierran gran riqueza mítica sino que también son riqueza económica pero por qué tanto ensañamiento con el plátano ¿no? ¿por qué? en Colombia desde las masacres de las bananeras de 1928 hasta nuestros días el banano sigue estando en medio de conflictos violentos su historia en Colombia es muy ilustrativa del paso justamente de un estado precapitalista al capitalismo clásico y luego a un tercer estado del capitalismo tardío el género perdón desde el siglo XVII entonces la historia natural y las exploraciones de estos viajeros estuvo claramente dirigido hacia una política expansionista de mercadeo y de explotación de recursos naturales resulta que el género musa no es un árbol en realidad este rizoma es una hierba gigante y tiene un ciclo biológico particular desde ese tallo subterráneo brotan hijuelos que crecen hasta convertirse en plantas adultas el banano principal como les decía muere después de fructificar pero sus descendientes aseguran una producción perenne de aquí las observaciones de los viajeros a los que les chocaba permanentemente estos modos de producción basados en la riqueza de la tierra y en el auto abastecimiento escapar al mercado y vivir de lo que produce la tierra es motivo de exasperación se pregunta un antropólogo Michael Taussig cuando leía estas mismas citas de Kodasi se pregunta ¿será que para él para Kodasi la gente en Hamaca representa una reversión de la cultura a la naturaleza que escupe en la cara de la razón ilustrada y en sus formas preferidas de disciplina? el capitalismo tardío impone entonces un nuevo tipo de colonización de la tierra concentrada en el monocultivo y en el arrasamiento de la diversidad se acabó con la agricultura tradicional y se impuso la agroindustria en Colombia dramáticamente la agricultura dejó de ser un asunto de seguridad nacional como lo es para cualquier otro país del mundo los países industrializados subsidian a los sectores alimentarios como estrategia importantísima de soberanía de manos de las leyes del mercado muchos países latinoamericanos ya no producen alimentos suficientes para alimentar a la población y actualmente Colombia por ejemplo importa arroz lenteja fríjol y maíz en una entrevista que le hicieron al ministro de agricultura de hace unos años decía una cosa increíble por la que fue fuertemente criticado dijo abro comillas le pongo un ejemplo de la bandeja paisa lo único que queda colombiano es el huevo y eso que es puesto por una gallina que consume maíz norteamericano quizás transgénico además importamos el 40% del arroz en trigo el 100% en maíz amarillo 3.4 millones de toneladas o sea el 100% del maíz para los concentrados importamos la mitad del fríjol y el 60% de las lentejas que comemos en Colombia dentro de esta situación el concepto de apertura de globalización de la economía significa obviamente la apoteosis de las multinacionales ellas imponen los precios y las condiciones para la producción y el mercadeo incluso monopolizan el comercio y la imposición de las semillas la multinacional chiquita en este caso maneja el 50% de la comercialización del banano en el mundo y esto le permite manejar los precios a su antojo estos acuerdos de la organización mundial del comercio es la organización internacional que se encarga de coordinar toda esta liberación del comercio mundial y es el gran escenario y el espectáculo de este nuevo orden donde las leyes del mercado y las multinacionales son quienes deciden sobre la economía de los países pobres y de paso sobre sus políticas luego los tratados de libre comercio perfeccionan de acabar con cualquier proteccionismo económico eliminando los aranceles los subsidios y dejando claro que ninguna de estas medidas es recíproca como estaba previsto las consecuencias para las economías débiles han sido nefastas y dentro de esto cabe incluso el café el café que se supone pues que es la gran fuente de riqueza de este país donde en este momento todos los caficultores están al borde de la quiebra y están tratando de pensar la posibilidad al menos de justamente de salirse de estos acuerdos multilaterales de la bolsa de valores por ejemplo y tratar de aliarse entre los productores para lograr otro tipo de relaciones económicas entonces este digamos esta confluencia de riqueza económica con geopolítica dio en Colombia a partir de desde la 1928 las masacres una serie de saga terrible de las cuales yo hice en su momento al finales de los 90 y comienzos del 2000 hice los registros videográficos de todas estas masacres esta es una foto de Jesús Abad Colorado y a partir de esos archivos pues tenía la inquietud de tratar de movilizar un poco todos estos pensamientos todas estas estructuraciones o estructurar más bien todos estos archivos de alguna manera tenía los archivos televisivos de noticieros de la época y por supuesto no solamente en su momento sino también a través de la distancia me permitieron tomar distancia en términos también obviamente de que los intereses políticos ideológicos de los noticieros pues eran bastante y siguen siendo cada vez más claros y más nítidos entonces tratar de hacer una relectura un poquito de estos archivos me condujo no solamente los archivos audiovisuales sino también los archivos de la época hacer unos como unas especies de paneles donde simplemente estaban allí estos archivos tratando de dialogar entre ellos tratando de establecer conexiones entre ellos y también entre las imágenes entre los grabados una práctica que para el arte es relativamente nueva y es proponer los archivos no solamente como una metodología de trabajo sino también proponer los archivos como un objeto un objeto que se expone un objeto que se muestra y evidentemente pues allí tenemos pues toda una serie de recuentos terribles de aquella época y también otra serie de intereses de las multinacionales este fue el primer el primer aviso de prensa que sale con la primera sospecha de que quizás Chiquita Brands estaba financiando grupos paramilitares lo que después se comprobó hasta la saciedad estas luchas del capital son unas luchas despiadadas también incluso entre ellos el candidato a la presidencia de los Estados Unidos republicano Bob Dole uno de los mayores enemigos de Colombia en los temas de certificación de comer está intentando vender sus productos alimenticios marca Dole en Colombia una avanzada comercial visitará el país esta semana para hacer los primeros contactos con el grupo cadenalco y almacenes éxito febrero del 96 y la lucha entonces es interesante como aquí en esta foto donde encuentran un cargamento de banano infiltrado con un cargamento de cocaína es como también un entrecruzamiento entre la obra de Miguel Ángel Rojas y la mía de alguna manera como esas fricciones entre legalidad y legalidad que producen también toda una serie de sagas y de narrativas muy muy colombianas pero el asunto con los archivos me preocupa muchísimo sobre todo en la coyuntura actual donde los archivos donde la memoria es como siempre ha sido de hecho un botín político pero digamos que aquí hay una una coyuntura muy muy álgida donde el gobierno quiere tomarse los centros de memoria porque sabe que la lucha política también pasa por ahí ya que firmó la paz con uno de los grupos alzados en armas la lucha tiene otra serie digamos de frentes tomarse los archivos controlar los archivos tomarse las imágenes quizás a través de sistemas sofisticados de censura y unas prácticas mucho más alarmantes como con respecto justamente a la escritura de la historia negar 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 y propiciar una relectura de la historia el asunto de los archivos entonces me parece que es crucial me parece que que tiene una importancia política fundamental pero también encierra una cantidad de problemáticas no de dificultades y de problemas fascinantes los archivos los podemos visitar los visitamos una y otra vez tratamos de movilizarlos tratamos de interpretarlos y de que ellos nos interpreten porque justamente lo interesante es entender que los archivos también son como una especie de máquina una máquina que produce no solamente acumulación y capital cultural sino que el archivo tiene un carácter interactivo es productor de sentidos productor de temporalidades y tiene un proceder que es parecido al trabajo del montajista o el trabajo del editor en video es decir hay un acopio hay una selección se establecen unas conexiones se interpreta y luego se pone a circular y luego se guarda digamos que hay ahí toda una especie de cronología del trabajo del montajista o del trabajo del editor el archivo no solo proporciona información sino que también invita y se motiva a sí mismo a dinamizarse a desplazar sus bloques de búsqueda a establecer conexiones inesperadas el archivo no solo conserva pasivamente asuntos del pasado como dice San Agustín en sus confesiones refiriéndose al problema del tiempo yo diría que el archivo tiene que ver con el presente del pasado con el presente del presente y también con el presente del futuro el archivo no solo recibe y consigna sino que también produce conocimiento y nuevos materiales idealmente en la esfera de lo público debería permitir la interacción el estudio la movilización de sus acervos en contra de la privatización y en contra del secuestro institucional ya hace poco el centro de memoria ya dijo que no iba a poner en circulación el último de los informes que es el informe que el centro de memoria publicó sobre la palma de aceite respondiendo a todas las presiones de los gremios empresariales este trabajo sobre la palma de aceite hace todo un recuento de la violencia en el Cesar desde la década de los 70 entonces allí vemos un enclave donde ya se está organizando de una manera muy sofisticada todo este tipo de proyecto político que tiene que ver con una reescritura de la historia que tiene que ver con esa consigna temible que lanzaron los paramilitares en su momento una refundación y para eso también han programado y están ejerciendo un programa mucho más amplio mucho más sutil y perverso como implementar las leyes anti restitución de tierras como también promover estas relecturas de la historia amén de asesinatos selectivos de líderes de restitución y todavía más grave y preocupante la conformación de ejércitos anti restitución de tierras en contra de la ley 1448 del 2011 bueno aquí quiero terminar como les decía mi intención era como abrir un poquito como todas estas perspectivas todos estos ángulos alrededor de una fruta alrededor de un fruto prohibido alrededor del problema del mal alrededor de nuestra historia pero también de nuestro presente muchas gracias y si hay preguntas con mucho gusto comentarios bienvenidos bueno pues después de este amplio panorama diremos de frutos prohibidos pues abrimos como el espacio de preguntas o comentarios de ustedes hola buenas tardes con mi compañera estamos realizando un trabajo sobre su obra desde los aspectos materiales y como hemos visto en toda la charla estaba hablando de frutos pero también del árbol y viendo lo que usted instaló nos gustaría saber por qué se quedó con el fruto es decir nosotros desde la aproximación material pues ya no no tenemos tan en mente o tan claro el árbol ahí es decir el banano si puede seguir la estructura del rizoma pero porque solo esa parte y no pues no traer toda una palma ejemplo pues no no entiendo bien tu pregunta pero pues es una elección arbitraria simplemente por por afinidades por filiaciones por coyunturas históricas digamos que que toda esta elección de ese grabado en su momento confluye también con un momento histórico que son las masacres en las bananeras de Urabá confluye con una filiación personal de gusto por esa exuberancia de esa flor no solamente del fruto también de la flor entonces bueno en ese momento se centró sobre el fruto pero como viste la investigación sigue creciendo y he estado tratando de conectarla también con otros frutos prohibidos que tienen relación con con el árbol no del del conocimiento del bien y del mal y que tiene que ver con con mitologías muy 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 antiguas no que tienen que ver con la conexión entre política y religión entonces quizás el inicio por ese camino fue fue el fruto pero en este momento esto ha cobrado como como otras dimensiones no que que abarca abarca otros frutos que abarca otros árboles que abarca otros alucinógenos no pero pero el problema está ahí quiero decir no porque yo lo haya abandonado ha dejado de existir el problema sigue ahí y como digo lo podrías ampliar a por ejemplo a la palma de aceite en este momento digamos 2019 a la palma de aceite lo podrías ampliar al café lo podrías ampliar a la coca por supuesto a la marihuana creo que la amapola si ha entrado un poquito como en receso como en decadencia no sé si te respondo pero ahí estamos hola buenas tardes ya nos volvemos a encontrar yo hace un año he estado acá y fuimos a a una breve entrevista que no creo que haya salido muy bien pero era sobre su obra y en ese momento pues yo me planteaba esto no es una pregunta es como un comentario que creo que le debo como una conclusión que creo que le debo porque investigué pues su trabajo y usted en mayor o menor medida me ayudó en esa investigación y desenlazan esto en en Musa Paradisiaca prácticamente yo retomo mi tesis y era como el papel que el espectador jugaba al enfrentarse a su obra no sé si ya más o menos lo recuerdo pero mi conclusión fue que el mito era el lugar desde el que el espectador se enfrentaba a tres bioinstalaciones concretas a Orestiada al paso del Quindío y a esta que es la última que es Musa Paradisiaca mi tesis fue que como un foco como un foto un foco fotográfico usted había abarcado el problema de Orestiada desde el mito dándole un espacio muy reducido al papel que el espectador jugaba en la obra es decir tenía el mito era el que sustentaba la obra desde Orestiada en el paso del Quindío sentí y como concluí que usted abrió un poco más el foco como que hizo esto con la cámara y le permitió al espectador complementar la obra desde aspectos diversos como jugar un papel dentro de ella desde su propia percepción del mito y en el Musa Paradisiaca concluí que fue precisamente como la genialidad de darle al espectador la preferencia o la voluntad de estar involucrado en el mito o tener una posición aparte de él entonces es progresivo es 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 de un u otro modo biológico no estoy diciendo que se haya ganado algo que se haya perdido algo mucho menos pero fue fue como una conclusión a la que llegué digamos en ese pequeño factor de del papel del espectador en su obra y pues creo que se la debía no sé si tengo comentarios al respecto espero que sí bueno pues muchas gracias pues la verdad es que uno nunca sabe exactamente primero no sabe qué está haciendo segundo no sabe qué va a pasar con lo que hace quiero decir no sabe cómo es la relación con el público no sabe exactamente qué es lo que puede pasar todo esto se va haciendo como a tanteos como a ciegas pero bueno me gusta como la interpretación me parece que sí quizás hay como una especie de zoom out podría ser de hecho va a ser para mí muy interesante remontar Paso del Quindío por ejemplo para la exposición que mencioné en la Universidad Nacional una obra del año 92 me va a parecer muy interesante como ver después de tantos años cómo cómo se vive cómo se experimenta cómo cómo se lee después de ese buen tiempo Musa Paradisiaca pues tengo la oportunidad un poco más repetida de presentarla como decía siempre es diferente siempre es diferente en términos de los elementos pero también es siempre diferente en términos de los públicos siempre es diferente en términos de los azares y de las cosas que se escapan que es también algo que me parece a veces como muy interesante porque muchas veces puede ser incluso dramático como por ejemplo no sé lo que pasó en esa muestra de Los Ángeles fue interesante porque porque estos racimos comienzan a podrirse y no le hacían mantenimiento entonces esto comienza a llenarse de insectos y de arañas porque esos racimos llegaron llenos de arañas y entonces estos comienzan a colonizar este espacio y comienzan a meterse por las ventilas y comienzan a contaminar el museo y llegan a las obras de arte y las contaminan y dañan las obras de arte y se cierra el museo y se acaba el arte algo así como entonces eso es muy estimulante pero a la vez yo entiendo pues que digamos que en muchos lugares es un problema es un problema muy serio el hecho es que la primera primera obra que tú mencionas de Orestiada pues sí fue digamos para mí como una especie de llamado sobre algo una pista como es que el compositor del himno nacional se llama Orestes y muere en un pueblito que se llama Nilo como son esas conexiones geográficas míticas que existe entre la historia y el mito justamente donde nosotros creemos que estamos escribiendo historia creemos que leemos historia y que el mito hace parte como de otra esfera más irracional como otra realidad aparte cuando quizás están mucho más entreveradas de lo que creeríamos sí bueno quizás sí quizás no no hay normativas no es tu experiencia personal pero quizás otras personas lo vivan de otra manera en todo caso creo que hay la suficiente libertad y la suficiente apertura dentro de estas obras para permitir esas aproximaciones polisémicas digámoslo así una libertad de lectura libertad de interpretación si no fuera así sería un problema sería sería propaganda o sería publicidad o sería diseño no es cierto quizás ahí simplemente ahí en ese filo que es un filo tan tenue a veces también es la diferencia justamente entre arte y propaganda es eso entre otras yo tengo una pregunta es más bien una duda que tengo me impactó un poco en la charla como la proximidad que había en el campo lexical y el campo semántico que usaste al momento de hablar del mito y después hablando del archivo momentos de la charla que son relativamente distanciados uno del otro y pues también el título de la última diapositiva pues conecta el término de mito con el archivo y la negación de la historia y todo esto y entonces pues ahí tal vez algo que no entendí o que no escuché pero quisiera entender esa relación que pareciera dibujarse entre el mito y el archivo pero no sé si estoy completamente delirando pero me impactó el hecho que el campo semántico y el campo lexical fue muy parecido hablando de la misma cosa Sí, es un tremendo problema que hay ahí justamente yo me pregunto digamos qué pasa con el archivo yo puedo tener este archivo pero este archivo ¿de dónde viene? viene de fuentes oficiales viene de periódicos viene de sistemas de medios de comunicación privados yo no puedo pensar que ahí está la verdad digamos que también digamos que hay ahí la veracidad o la rigurosidad de un método o si yo creyera en que existe una ciencia que permitiría que esto fuera objetivo obviamente no pienso que sea eso pero entonces también lo mencionaba la dificultad justamente con estos archivos es qué hacer cómo se construye cómo se teje cómo se interpreta y qué sale de esa interpretación ¿no es cierto? qué sale de esas conexiones que se pueden hacer de parte de eso ahora lo que justamente lo que plantea esta cita es que según ella hay una cosa que es la historia y otra cosa que es el mito la historia confiable rigurosa científica que es todo digamos como toda la tradición racionalista y que existe otra cosa que se llama el mito que es García Márquez y es la fabulación y es la mentira ¿no es cierto? y entonces quizás lo que yo hago yo no sé hasta cierto punto es tratar de entretejer justamente lo uno y lo otro ¿no? de alguna manera García Márquez también lo hace porque García Márquez dice que hubo tres mil muertos durante la masacre de las bananeras pero él sabe y él incluso lo dijo explícitamente que eso era un recurso literario que no había que tomarlo al pie de la letra que evidentemente no hubo tres mil muertos porque esto hacía parte más bien de toda esta inflación también barroca de su propia literatura ¿no? lo que no quiere decir que no hubo una masacre y aún peor la tergiversación aquí todavía va más allá y es decir que no fue el ejército que mató a los obreros sino fueron los obreros los que dispararon al ejército entonces ahí creo que si hay una pugna feroz ¿no? no por la verdad en el sentido de saber cuántos muertos fueron esa verdad cuantitativa sino sobre la verdad de los hechos ¿no? de los acontecimientos ahora yo tampoco pretendo ser ni lo uno ni lo otro es decir no me pretendo historiador como tampoco me pretendo defensor del mito ¿no es cierto? quizás lo que yo hago es tratar de pasar de un lado al otro tratar de entretejer un poquito las versiones ¿no? pero bueno estamos justamente en ese problema ¿no? y me parece que es un problema que le compete mucho al arte ¿no? a la literatura al cine es un poco ese ¿no? desmantelar las verdades desmantelar los discursos y tratar en alguna medida de abrir otros campos o buscar unas conexiones ahí sí también rizomáticas ¿no? digamos conexiones que antes no se hacían porque pertenecían a mundos diferentes ¿no? entonces la historia no podía tener nada con el mito el mito no puede tener nada con la historia ¿no? eso es una herejía pues no vamos a a intentar conectar ¿no? a ver qué da que produce es que la cita de Levi Strauss después casi fue repetida para el archivo y eso es lo que me impactó y ahí veo no sé como algo muy interesante desde mi perspectiva ahora ahora el problema de los archivos pues es un problema que yo obviamente también digamos relativizo ¿no? en el sentido de que de que los archivos están allí sí para para explorarlos pero pero también es un problema en el sentido de cómo tú te aproximas a esos archivos ¿no? qué quieres hacer con ellos ¿no? cómo los interpretas qué quieres producir a partir de eso ¿no? me parece que es un problema muy complejo ¿no? y yo creo que sí hay una lucha política digamos en este momento muy álgida sobre eso ¿no? no solamente el archivo también el museo ¿no? acuérdense que este gobierno la ministra de cultura le pidió la renuncia al director del centro de memoria al director del archivo nacional y al director del museo nacional digamos allí hay como tres instituciones que están encargadas de guardar de conservar de hacer circular el archivo ¿no? entonces digamos que es una digamos como un enclave estratégico en términos de la lucha política ¿no? Gracias 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 por la presentación al ver como conectar estas últimas imágenes me impacta mucho y le quisiera preguntar si tiene algo más que decir al respecto esas citas de Caldas de Humboldt de Kodasi como ese terror a la abundancia ¿no? ese terror tan impresionante a la abundancia y al autoabastecimiento y al goce y al goce ¿sí? y acá viendo todo esto al final el tema de los monocultivos y de la agroindustria a gran escala es un control de la abundancia también ¿no? o de otro tipo de abundancia ¿no? porque los monocultivos se plantean No, es control de la diversidad no de la abundancia es control a la diversidad Sí, pero como de que se hace porque los monocultivos es la expansión ¿no? y la expansión y el aumentar plantaciones y plantaciones supuestamente para producir y garantizar y garantizar supuestamente más comida entonces no sé si es un control de la diversidad pero también como qué tipo de abundancia y quién puede administrar y tener acceso a ese tipo de abundancia no sé y como que al final haya quedado esta imagen de pues que es el tema al final de la lucha por la tierra y organizaciones campesinas es alrededor de eso también ¿no? no sé que muy impactado como con ese tipo de conexiones no, completamente de acuerdo me parece muy justo lo que dices y efectivamente no solamente están en marcha unas leyes perversas contra la restitución de tierra sino en todo lo que ustedes vean actualmente en el código minero en el estatuto de desarrollo rural en todos los TLC está claramente concebido ese proyecto de darle impulso a la agroindustria de acabar con las parcelas de autoabastecimiento ¿no? y por supuesto esa contrarreforma agraria ¿no? que es una contrarreforma agraria que fue lo que comenzaron a hacer los paramilitares de facto ¿no? es ¿no? expulsar a los campesinos comprar la tierra a precio mínimo o ni siquiera a veces ¿no? o tomarse de los baldíos ¿no es cierto? entonces eso parece como una una tragedia que vive este país que no ha podido resolver ¿no? nunca ¿no? cuando tuvo la oportunidad de hacer una reforma agraria con Carlos Lleras por ejemplo ¿no? y así otros intentos fallidos ¿no? entonces pues en ese sentido el panorama parece como una especie de eterno retorno de esta fatalidad ¿no? que no se resuelve ¿no? a propósito de terminar con esta foto me acordé de algo interesante con respecto a los archivos y el acceso a los archivos cuando yo hice la primera exposición de Musa Paradisiaca como en el 97 o 96 o 97 en el Museo de Arte Moderno publicamos un folleto y yo tenía este recorte de prensa de una revista que se llamaba Cambio 16 que existía en ese momento que después se acabó sí y no tenía el pie de foto entonces yo la publiqué como muchos otros pirateos que acostumbro hubiera tenido el pie de foto hubiera puesto el pie de foto obviamente pero no lo tenía y un tiempo después unos años después me encontré con Jesús Abad Colorado y nos hicimos amigos le regalé el folleto y entonces él estaba mirando y me dice esta foto es mía yo le digo uy Jesús que pena por favor discúlpeme yo no sabía le hubiera pedido permiso me dice no tranquilo es que el problema con estas fotos es que en su momento yo tampoco tenía derechos sobre ellas yo le decía pero por qué porque resulta que en ese momento él trabajaba para un periódico y lo que solía pasar en esa época y quizás todavía es que el periódico le entregaba unos rollos de fotografía tres rollos de fotografía y él tenía que devolver tres rollos de fotografía y las fotos pertenecían al periódico no a los derechos morales pero sí los derechos sobre las imágenes pertenecían al diario al periódico en este caso periódico de Medellín entonces allí hay un problema realmente importante interesante es también como lástima que mi interlocutor se fue ese problema del secuestro de los archivos y de la compra de los archivos que sucede de una manera absolutamente compulsiva en la época actual los grandes millonarios Bill Gates entre otros están comprando archivos por todas partes del mundo y compran archivos completos sobre todo de fotografía porque ampararse de eso es también ampararse pues de la imagen y ampararse de los derechos de circulación de libre circulación sobre las imágenes y es un poco lo que está pasando en Google no sé si ustedes se acuerdan pero no hace mucho era mucho más fácil acceder a imágenes que no tuvieran por ejemplo esa especie como de sello que les ponen de propiedad de la propiedad de las imágenes o hay que pagar derechos o hay que pagar por las imágenes mucho dinero que es también una de las grandes dificultades para los documentalistas lo que implica pagar sobre archivos sobre materiales de archivo eso implica una fortuna enorme gran gran parte de la producción se va en ese rubro entonces ahí hay un control político sobre las imágenes y hay un control político sobre la circulación del archivo sobre el acceso del archivo que me parece muy importante muy interesante en el sentido en que hay maneras de hacerle el quite de buscar el esguince a ese tipo de monopolización de las imágenes y allí también pues digamos una de las discusiones también muy importantes justamente sobre el derecho de citar una imagen por ejemplo yo tendría el derecho de citar una imagen la estoy citando como quien cita un texto con obviamente con todos los créditos esto pertenece a tal persona se publicó en tal sitio a tal fecha y eso debería bastarme para tener esa libertad y ese derecho pero resulta que hay toda una serie de empresas en este momento y de legislaciones que quieren coartar esa posibilidad esa libertad no pues muchas muchas gracias quería hacer una pregunta y es que en los tribunales de justicia los jueces y los abogados en el mundo jurídico siempre hay una pregunta de si el arte puede probar algo o si el arte es una invención una ficción y los jueces en el campo jurídico le tienen miedo al arte porque es irreal es una invención entonces es muy muy importante y muy bonita su reflexión porque hoy en Colombia se necesita mucho el arte en la JEP que es el tribunal para la justicia de la paz y en la comisión de la verdad ¿por qué razón? porque el arte es que yo creo que es capaz de decir si hay conflicto armado porque como hay una tensión entre los archivos jurídicos y públicos el arte puede cuando mira eso si hay conflicto armado y si uno ve la musa paraísica y lo lleva a las bananeras si hubo muertos no importa si son tres mil hubo muertos pero también el arte puede ayudar a pensar si la coca le abre a uno un mundo que es desconocido o si la coca es una lista de plantas prohibidas que es necesario castigar y penalizar entonces lo que yo le digo es que lo que yo quiero decirles del campo jurídico es que muchas gracias por hacer estas obras porque el país hoy los magistrados de la JEP y los comisionados de la Comisión de la Verdad tienen la posibilidad ya como ficción ya como archivo ya como metaficción ya como indexación un elemento para probar cosas de archivos cooptados la única manera de luchar contra la cooptación de los estados que violan los derechos humanos es con el arte es el único que está libre para decir y para para mostrar que si hubo caucherías que si hubo masacres que si hubo desaparecidos y que la coca no necesariamente es una planta que es susceptible de ser penalizada sino que el arte nos puede decir que los hongos las la coca nos lleva a otros mundos que no queremos aceptar pero que existen como el conflicto armado entonces pueden decir que el conflicto armado no existe pero las canciones los ritos las plantas las obras dicen que si existe y por eso son tan importantes sus obras y los artistas que se esfuerzan por trabajar en eso gracias gracias por su intervención y es muy muy curioso y muy paradójico incluso muy ingenuo pensar porque digamos el aparato jurídico desconfía del arte y en cambio confía por ejemplo en un documento como la fotografía dice esto es una fotografía esta es la evidencia cuando la fotografía ha sido desde sus orígenes el sistema de reproducción más falseado y falseable de todos uno puede poner en una foto lo que uno quiere poner hacer doble revelado manipular quitar como hicieron por ejemplo en la época stalinista borrar a Trotsky de los documentos fotográficos entonces la fotografía mucho menos que el arte podría ser confiable como tampoco fue el cine cuando se le atribuye a Lumière pues el primer documento supuestamente documental que es la salida de los obreros Lumière lo que hace es convocar a los obreros a que salgan a las 12 del día porque él necesitaba una luz determinada o sea que eso es falso ellos no salen a las 12 del día los obreros salen a las 5 o 6 de la tarde entonces toda esta historia del cine y toda la historia de la fotografía fundamentalmente sin necesidad de hablar de ficción es toda una saga de fraudes y de amañamientos y de tácticas de truculencias técnicas ¿no es cierto? hasta el video hoy en día en el video más que nada es fácil insertar una imagen o quitar una imagen o borrar una imagen entonces en ese sentido es interesante pensar por qué el aparato jurídico le da confianza a un documento como ese y desconfía del arte o desconfía de la literatura o desconfía de otras manifestaciones hay un libro lindo de Marta Nussbaum que se llama Justicia Poética donde ella hace un estudio de una novela de Dickens que se llama Tiempos Difíciles y ella se pregunta qué tiene que ver esta novela que narra todas las dificultades de los pobres para tener cosas con la economía o con el derecho y entonces ella al final dice la literatura es a la política lo que la estadística es a la economía es capaz de sintetizar algo muy muy complejo y muy grande en un libro y en el mismo libro uno es capaz de ponerse al lado de uno o de otro pero yo quiero decirles que en la JEP por ejemplo y en la Comisión de la Verdad ya están pensando en varias cosas una es una teoría que se llama emancipar estéticamente lo que va a pasar o sea si vamos a tener un informe en la Comisión de la Verdad vamos a tener que traducirlo en harto si no nadie lo va a entender imagínense usted un solo proceso Montes de María que tiene 7 mil hojas y 310 horas de grabación un proceso importantísimo que está en un juzgado de justicia y paz donde uno sin ser de un partido de otro entiende un problema como este tan complejo pero si alguien como usted lo vuelve una instalación todo ese proceso es único son 57 procesos o si todas las 24 sentencias de la Corte Interamericana se volvieran una instalación pues podríamos enterarnos más de lo que es el país yo llamo a eso yo creo que eso es como una especie de emancipación estética de todo ese lenguaje tan técnico de artículos y tal esa es una función muy importante que ojalá los artistas cogieran las 57 sentencias de justicia y paz las 24 sentencias de la Corte Interamericana hicieran una poesía una instalación y tal y pudiéramos aproximarnos a eso tan difícil yo quiero preguntar ¿cómo es su obra de esta para esta musa en el video y en la instalación? o sea ¿cómo se siente ahí en ese paso? no, no entiendo bien es una video instalación ¿no? ¿ya la vio? ¿está allá arriba? claro, está aquí arriba ah, sí está aquí arriba en el tercer piso no, no es una instalación viva es decir los racimos están allí los racimos respiran los racimos son unas presencias los racimos son perecederos ah, no, claro no, no ese es el problema de toda instalación que simplemente es efímera el que la vio la vio la otra persona verá un registro y un registro pues es una mediación obviamente en tiempo espacio pero sobre todo una mediación en términos de la experiencia ¿no? de lo que es estar ahí ¿no? los olores las proximidades esas presencias el sonido es decir la experiencia ¿no? la experiencia del presente y de la presencia ¿no? en eso digamos la instalación tiene mucho que ver también con de alguna manera con la performance o con el teatro en cierto sentido ¿no? son experiencias del presente y de la presencia ¿no? bueno sin más comentarios tenemos que cerrar bueno, muchas gracias por la atención muchas gracias pues por supuesto a José Alejandro y a ustedes por su asistencia los invitamos pues a visitar la exposición no alcanzará a ser hoy pero va a estar abierta hasta el 15 de julio y a estar atentos también a las otras actividades que se van a programar como apoyo a la exposición muchas gracias